¿Qué tal chicos? Estamos en la Universidad de Gandía, aquí en la Comunidad Valenciana, en España. Y bueno, hemos estado con Javier Redondo, nos está dejando un poquito su espacio y vamos a entrar a un espacio de reverberación y luego seguido vamos a entrar a un espacio anecoico, la sala anecoica, para que veáis la diferencia. Vamos a hacer varias pruebas y vamos a ver cómo funciona esto, sobre todo la reverberación. Lo que hace es que aumenta, bueno, pues eso, da eco, es como estar en mitad de una montaña y si estáis escuchando, si me alejo, me acerco, todas estas figuras dan el sonido. Por ejemplo, y a ver si pienso que con el micro se nota con estas pruebas que estamos haciendo. Y ahora de seguido vamos a ir al espacio anecoico, que es bastante peculiar también, porque ahí hemos hecho la entrevista, me imagino que la estéis viendo o a ver, ¿por dónde os habéis metido? Por lo tanto, nos metemos a la anecoica. Estamos muy contentos porque, bueno, está Iker de cámara, mi hija ha venido también y la verdad que estamos flipando todos. Tengo el micro, sí, tengo el micro agarrando, el cámara me dice que sujete y aquí, como comprobaréis ahora, el sonido se apaga. Se queda que no se oye prácticamente de un metro a otro con otra persona. Aquí, como veréis, estas instalaciones es para medir el sonido. Bueno, que lo hacen con... no lo ha explicado Javier Redondo, que bueno, ahora no me acuerdo, pero ponen aquí como unos micros y unas cámaras y hacen... miden el sonido. Yo desconozco bastante este tipo de... de lo que hace esta habitación, pero es alucinante. Y lo importante de esta habitación, junto a la otra, que si lo mezclamos, podemos tener un espacio de escucha en vuestra casa, ¿sabes? Hay materiales que podemos utilizar, como veréis, esto nos lo explica también Javier, y bueno, es una pasada. No sé si se nota en el... He cuidado al pie, Iker. No sé si se nota a escucharme y bueno, espero que os guste. Nada, dale un poquito de rollo. Ahora vamos a probar también, vamos a poner aquí una canción y vamos a ver cómo suena. ¿No? ¿Te parece, Iker? Venga. Gracias.